Querida Nueva York, en marzo te llamamos para detener la transmisión del coronavirus y juntes aplanamos la curva. Para muchas esto significó ponerse máscaras, distanciamiento social y quedarse en casa. Para nosotres significó ir a trabajar. Nos fuimos temprano y nos quedamos tarde. Nos tragamos nuestros miedos y cansancio para asegurarnos que vos comieras. Medimos el riesgo de traer el virus a nuestros hogares con perder nuestros trabajos. Nos armamos con máscaras, con más de una semana de uso. Usamos elementos de seguridad improvisado para cuidarte en Nueva York. Como trabajadores esenciales, nos han llamado héroes por protegerte. Trabajamos sin protecciones y arriesgamos nuestras vidas para que Nueva York superara la primera ola. Cuando venga la segunda ola, ¿quién va a proteger a Nueva York si los de la primera fila caen? Nueva York, nosotros te cuidamos. Ahora nos cuidarás, tú.